¿Cuántos creen que el tiempo de cantar llegó? Vamos a la mano, señor. Llegó la hora de decir adiós a mi voz Nos volveremos a encontrar Con aventuras y con mucha alegría Y cuando vamos a jugar Un gran abrazo te daré Cuando veremos otra vez En la próxima escuela dominical Y es hora de decir Chao, amigo, chao Hoy aprendimos mucho, fue sensacional Ya vamos a volver Pero hay que ir a partir Ya nos encontraremos Otra vez a jugar Llegó la hora de decir adiós a mi voz Nos volveremos a encontrar Con aventuras y con mucha alegría Y pronto vamos a jugar Un gran abrazo te daré Cuando veremos otra vez En la próxima escuela dominical Y es hora de decir Chao, amigo, chao Hoy aprendimos mucho, fue sensacional Ya vamos a ir a partir Pero hay que partir Ya nos encontraremos Otra vez ahí va Llegó la hora de decir adiós amigos Nos volveremos a encontrar Con aventuras y con mucha alegría Y pronto vamos a jugar Un abrazo te daré Pues lo veremos otra vez En la próxima escuela dominical Y es hora de decir Chao amigos, chao Hoy aprendimos mucho, fue sensacional Llegamos a volver Pero hay que partir Ya nos encontraremos otra vez A la hora de decir adiós amigos Nos volveremos a encontrar Con aventuras y con mucha alegría Y pronto vamos a jugar Un gran abrazo te daré Pues lo veremos otra vez En la próxima escuela dominical Y es hora de decir adiós amigos Y es hora de decir adiós amigos